Bueno, y volvemos con Doña Marielos sobre el dibujo de una rayuela Y vamos mostrando poquito a poco Este espíritu guanacas Ah, vamos a ver a Doña Marielos brincando la rayuela, vamos a ver, ¿cómo le va? Es que aquí es obligado, aquí es obligado, el que entra aquí tiene que brincar esta rayuela Excelente, bueno Doña Marielos, oigan, pareció una chiquilla brincando la rayuela Todavía brinco la rayuela, papá, dice que es un dicho Ya mi amor, ¿cómo está? Y todavía brinco la rayuela Perfecto, cuéntenos Doña Marielos de su chiquito chineado, el espíritu guanacasteco Este trabajo tan importante que usted ha realizado Bueno, sí, él es mi chiquito chineado y por primera vez lo voy a compartir Vean el privilegio que tienen ustedes, vean el privilegio La dedicatoria y para que entiendan lo que es este trabajo, se las voy a leer Dice, mostrando el espíritu guanacasteco Cuando Don Medardo Guido Acevedo se inspiró poéticamente Para describir en una canción lo que era el espíritu guanacasteco Lo hizo en una forma magistral Y entre cantos, versos, bombas y suspiros Dejó plasmada la identidad del guanacasteco Cuatro décadas han pasado Y ese mismo espíritu sigue siendo parte esencial del ser y sentir de los pobladores del guanacaste eterno Es por eso que después de tantas lunas llenas y tantas lluvias de mayo sobre mi vida Me atrevo a plasmar y mostrar en fotografías esa misma identidad Donde el sabor, la alegría, el amor, la pena, la fiesta Los amigos, la talla, la familia, la hablada La marimba, el tijongo, el canto, el baile La decepción amorosa Los gritos, las bombas, las retahilas Las gruperas, sus alborotos y las madriadas El abrazo, el estrechón de mano La invitada, la guarera, la serenata La hospitalidad, la buena comida El coyol, la chicha La bañada en la poza La comedera de mango cele La hacienda, el trabajo, los caballos Las carreras de cinta La barrera, el tope, la montadera La cimarrona, las vacas, los espantos Los trajes, la novia, la madre, los hijos El sombrero, la albar, el rancho, los huila La jugadera, los perros Las gallinas, la montaña, los payasos La pesca, la montadera de terneros Las velas, el infierro Y la religiosidad popular Siguen siendo parte importante De nuestras costumbres y tradiciones De nuestra manera propia de vivir Y de una realidad cotidiana Diferente y única Que nos hace un ícono De la cultura popular Y a la vez una carta de presentación Para los nuestros y los foráneos Que visitan Costa Rica y por ende Guanacaste Donde se sienten hechizados Por ese espléndido y esplendoroso grisol De mi espíritu Y aquí dice Porque aquí el talento y la alegría es peste Ey mamita A mí lo que me mata No son los cuernos de un toro Sino el amor de una ingrata Ey bajuras Ey tormento Decías así Tortega Cantando con alegría Yo soy como el cacho de Chivo Flojo Pero no despega Papá Cuando yo oigo la marimba Y me dan ganas de bailar Hago las del ruco viejo Que rasca sin relinchar Ey bajuras húmedas Cuando oiga que en la bajura Está abramando un rejego Largale el grito que sepa Que aquí va su sabanero Gracias don Medardo Por eternizar nuestra gente Y nuestro espíritu Guanacaste Y eso justamente es lo que hay En cada una de estas fotografías Es esa expresión popular Es cada uno de esos elementos Que son un todo Y que juntos Esos 55 conceptos Forman lo que es Ese espíritu Guanacaste El sabor La alegría El amor La pena Son sentimientos Y estados de ánimos Propios del Guanacasteco Ya que se llevan dentro Guardados En espera de momento preciso Para que afloren Con emoción vernácula Porque donde hay un Guanacasteco Hay risa Alegría Bulla Dicho Gritos Y fiesta Así somos papá Así somos La pena Los amigos La talla La cimarrona Las vacas El tope Las carreras de cinta Los caballos La familia Es muy importante Para el Guanacasteco Porque es parte De su arraigo De su vida De su presente Y de su futuro Es donde encuentra Sosiego y calor Paz y abrigo Seguridad y cariño Es el lugar Donde llegar a descansar Es la razón de su lucha Y el premio de su esfuerzo La blada La marimba Es la reina De la fiesta La reina De la fiesta Criolla ¿Quién no ha bailado Al compadre Una marimba? ¿Cuántos amores Brotaron al arrullo De sus armoniosas notas? ¿Cuántos bailones? ¿Cuántos pleitos? ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántos cumpleaños? ¿Cuántos cumpleaños? ¿Cuántos cumpleaños? ¿Cuánta alegría Se ha reflejado En las tablas De una marimba? Ella se ha puesto Muchos vestidos Y le han dado Por acompañantes Tenores Y dobles Teclados Pero ella La marimba La criolla Es la del pueblo La del que baila Con la que se baila En la grupera En el patio En el escobillal O en el polpa Porque eso Cuando yo oigo la marimba Y me dan ganas De bailar Hago las del ruco viejo Que rasca Sin reninchar Eso se siente Cuando uno Va con una marimba Va a un baile Con una marimba La madre ¿Qué es la madre Para el donanasté?